...y después vendelo. Y esto es lo que hacen muchos dirigentes del fútbol. Se van agloriando por lo que venden, que son jugadores innotos, pero porque ustedes los animaron a ponerlos. Esto no es un mérito, eh. La verdad que no es un mérito, sobre todo, si vos decís que juegas con plan... ...de la investigación. Desde tribunales, logró marcharse de Paraguay Nacional. Dos de los principales grupos de acreedoras reclamaron al gobierno cambio. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.